Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast El Cerebro Optimista. Hoy vamos a hablar con Alfonso Reyes. Alfonso fue jugador de baloncesto profesional y estuvo en varios equipos y llegó a 140 participaciones con la selección absoluta de baloncesto. Además de eso, Alfonso estudió ingeniería de caminos, canales y puertos y después de su vida profesional en el deporte, estuvo trabajando durante una temporada en una empresa relacionada con la ingeniería y actualmente es el presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto Profesionales. Vamos a hablar con Alfonso de dos temas que sé que le apasionan, sobre todo el primero que es la necesidad de aprender, de tener conocimiento, de tener el cerebro siempre activo y metiendo nueva información que nos hace tener más herramientas para la vida y también de un concepto que me parece muy interesante, que es el propósito. Porque ¿qué ocurre después de la vida de un jugador de baloncesto cuando se retira y cuando deja de hacer deporte de manera continua? Bueno, pues cuando tenga dinero o no tenga dinero, cuando se levanta necesita un algo, una energía, un propósito para afrontar todos los días de su vida. Y yo sé que Alfonso trabaja mucho con los jugadores de baloncesto esto y estoy muy contento y involucionado con conocerle y con hablar de él, con él de estos temas. Alfonso Reyes, muchísimas gracias por participar en el podcast El Cerebro Optimista. Hola, espero que se te permite. Bueno Alfonso, yo quería empezar preguntándote, esto es un podcast pues eso, sobre el optimismo y quería preguntarte, yo sé que ahora mismo hay como una línea también de personas que dicen que esto del optimismo es un rollo, que es un cuento. Otros estamos muy pendientes de ordenar a nuestro cerebro que esté atento a las señales positivas. Y yo quería decirte, ¿qué importancia tiene para ti en tu vida el pensamiento positivo u optimista? Fundamental. Sobre todo saber que me levanto todas las mañanas, eso ya a mí me da una alegría grandísima porque significa que sigo vivo. Y lo bueno que tengo creo es que tampoco hay de expectativas muy altas. Entonces, yo mientras mi familia esté sana, yo esté sano y podamos tener una vida más o menos cómoda, lo demás es accesorio. Por lo tanto, para mí es muy fácil ser, no ser optimista, ser realista. Y es algo que llevo muy dentro, ¿no? El ser siempre positivo. Objetivamente. Evidentemente cuando he estado en situaciones complicadas pues también me deprimo y bueno. Pero desde que he vuelto a leer, releí el otro día, bueno hace el mes pasado, hace dos meses, el Conde de Montecristo y acaba con una frase que es muy buena y que lo piensa realmente es así. O dice que la sabiduría humana se puede compendiar en dos palabras que son confiar y esperar. Entonces, cuando te viene un problema, si lo piensas realmente o tiene solución o no la tiene. Si tiene solución hay que ir a por ella y tratar de solucionarlo y si no lo tiene, pues hay que pasar a otro. Problemas irresolubles hay muy pocos y definitivo solo hay uno, ¿no? Que está muerto. Entonces, bueno, pues pienso, esa es una buena filosofía, por supuesto siempre activa. Es decir, no puedes, esa espera y esa confianza tiene que ser con herramientas y haciendo lo que hay que hacer. Pero yo por la noche, si tengo la conciencia tranquila, duermo muy bien y bueno, esa es mi felicidad. Qué bien. Mira, fíjate que has dicho algunas cosas que me parecen muy importantes que es, y además, uniéndome, agarrándome esas dos palabras, ¿no? Confiar y esperar. Yo creo que algunos de los aspectos que estamos cada vez más necesitados de ellos, es precisamente de esa confianza y de esa espera para lograr algo que no sale a la primera, ¿no? Yo siempre digo muchas veces, y lo quiero hablar contigo, como que tú has sido un deportista de élite, ¿no? De esa gestión del fracaso, que parece que estamos ahí y dices, va, claro, tú cómo has estado ahí, cómo has ganado, cómo has hecho... Yo digo, es que cuántas veces Alfonso Reyes ha perdido, ¿no? O se ha sentido derrotado y ha tenido que confiar y esperar para llegar a donde ha llegado, ¿no? Así es. Ha perdido muchas más veces de las que ha ganado. Yo, imagínate, pero es que incluso lo han hecho así, pues, no sé, Michael Jordan o en sus primeros momentos, o Felipe Reyes, o Pau Gasol, o Navarro. Es decir, que la derrota en el deporte es un sustancial a nuestra vida. Además, que una vez que pierdes, pues tienes que pensar ya en el siguiente partido, estar tranquilo, entrenar, prepararte para hacerlo lo mejor posible y salir a ganar. Y en mi vida, pues, lo mismo. Es cierto que cuando hay algún problemita, yo soy muy de... A pesar de que soy muy optimista, pero soy muy de toque. Es decir, cualquier cosa que... O cualquier chorradita me puede molestar, pero intento solucionarla lo antes posible porque me da una felicidad momentánea que es muy agradecida. Entonces, bueno, me muevo en esas... Sí, es un poco un dilema, ¿no? Optimista, por supuesto, pero con muchas chorraditas... Bueno, pues... Pueden distorsionar mi día a día, pero que intento solucionar lo antes posible. Para los grandes problemas, esperar y confiar. Pero esos pequeños que me molestan, tengo que solucionarlos cuanto antes. Pasar a la acción, ¿no? Que es otra de las cosas importantes. Ese punto de no dejar otra de las palabras maravillosas que ahora mismo están muy de moda, lo de procrastinar, ¿no? Que también es otro de los grandes problemas que muchas veces tenemos, ¿no? O ese bloqueo para la acción. Y... O sea, yo noto que a veces... Y están muy relacionadas todas, ¿no? Hablamos de resiliencia, otra de las grandes palabras. Fíjate cómo en esas dos que has dicho hay muchas de todas estas, ¿no? Resiliencia, aguantar. Aguantas cuando tienes una correcta gestión del fracaso. Y además, cuando... O sea, tienes esa esperanza, esa espera, ¿no? De decir, no, no, es que voy a seguir y voy a ir adelante. Y yo veo que muchas veces quizás vamos perdiendo, ¿no? O estamos cada vez menos entrenado. En estas... En estos aspectos, ¿no? De decir, de hacer... De tener herramientas, como bien decías antes, para gestionar esas situaciones. Sí. Los palabras que te indicas, porque para mí son nuevos palabras, ¿no? Resiliencia, procrastinación, empoderamiento. Son palabras del lenguaje que no me gustan nada porque siempre es resiliencia. Pues aquí dicho a potepronto, pues es echarle bemole. Exacto, exacto. Poner toda la cámara del atador y salir adelante. No rendirse. Procrastinación. Pues no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Y en ese sentido, soy muy de... He echado para adelante. Eso sí, si veo que la solución no tiene... No es rápida, pues entonces ya me relajo y digo, bueno, pues ya llegará. Eso sí, activamente. Pero yo no puedo dejar que los problemas me esperen. Y sobre todo, si puedo, pido ayuda. Yo tengo muy claro que yo solo no voy a poder solucionar todos los problemas. Por lo tanto, cuanto mejor me rodee, pues más fácil será solucionar. Bueno, decías antes otra cosa al principio que me ha gustado mucho sobre la realidad, sobre ser objetivo o realista. Y fíjate que yo siempre digo que es muy difícil ser objetivo porque al final depende de donde pongas la atención, la vida puede ser de una manera o de otra. Es decir, que al final, si algo hemos visto es que nuestros sentidos están como muy orientados por nuestra forma de pensar. Entonces sí que si ponemos la atención, si nos levantamos, por ejemplo, y nos fijamos en la gente que es simpática y que nos trata bien. En el, hasta luego, ¿qué tal? Oye, muy bien. Pero nos vamos a encontrar con un vecino que no te va a saludar o te va a mirar mal. O sea, depende a quién mires, ¿no? Puedes decir, ¿la gente qué? No sé qué es, ¿no? Y es un poco a veces como que nosotros también a veces tenemos parte de esa, en esa percepción de la realidad. No sé qué opinas tú. Sí, no, lo que pasa es que como yo solo tengo muy claro que hay que ser, bueno, lo más amable posible para que luego tú también puedas recibir esa amabilidad, pues, cuesta lo mismo decir, buenos días, que no decir nada. Y si yo puedo estar bien con mi vecino, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? Es evidente. Además, eso, no sé, el respeto también entre las personas. Hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo, porque tu vida va a ser mejor. O sea, no es, esto no es un, no es un tema de coaching de saldo, como digo yo, sino que es la realidad. No, no es así. Yo voy a estar mejor si a mi alrededor hay gente que, bueno, que me quiere y que, o que me respeta. Y ya está, y, no lo sé, lo hablo mucho con un amigo mío, también compañero de carrera, que nosotros a lo mejor, no sé si por formación o porque nuestra, nuestro cerebro está titulado así, pero nos conformamos con poco. Entonces, pero si poco tiene que ser de calidad. Entonces, bueno, somos de gustos sencillos y eso hace también que, efectivamente, conformamos nuestro entorno a lo que pensamos. Y cuanto, bueno, pues cuanto menor sean las cosas que necesitamos para ser felices, que ya sabemos que la felicidad es un término muy abstracto y que no puede ser continuamente feliz. Pero, bueno, si podemos estar de la mejor manera posible con el menor número de cosas, perfecto. Y eso es, ya digo, lo fundamental que he contado al principio. Eso debe ser inamovible y negociable. Y el resto, pues ya vendrá. Y también digo que si tú te portas bien con el resto, te vendrá a ti. Bueno, también lo digo, que hay que ser buena persona. Ya está, intentarlo al menos. No siempre se puede. No siempre se puede porque no toda la gente es buena. Pero si tú pones de tu parte, siempre digo, a veces siempre lo digo, ¿no? Si todo el mundo fuera como yo, pues iría mejor la cosa. Pero digo también, pues a lo mejor no. El ser humano no evolucionaría porque para esa evolución, para la evolución del ser humano, se necesita gente, hay que decirlo así, gente mala también. Que saque lo peor de nosotros y para avanzar también, para que le quite la comida al otro, invente, no sé, otras maneras de desarrollarse. Pero que cada uno es como es y efectivamente nuestra objetividad es subjetiva. Pero la mía, yo creo que mi forma de vida es la que quiero y es la que voy a seguir teniendo. El otro día hablaba yo también con un amigo de esto que decías y fíjate, le comentaba que algo que también he leído que te ocurrió a ti, que lo pasaste mal con el COVID. Yo lo pasé, no fue con el COVID, sino con otra experiencia que tuve, además de una manera absurda, pero me cogí una meningitis y estuve más de 20 días ingresado en el hospital. Así, sin comer o ni beberlo. Y sí que es verdad que hay cosas, es que me ha gustado lo que has dicho de las malas personas o de estas situaciones así, que nos saquen del otro término maravilloso que ahora decimos, de la zona de confort. De esa zona de confort hay situaciones o personas que realmente te hacen reaccionar, te hacen avanzar o salir. A veces es que incluso necesitamos una cosa de esas para decir, ostras, estoy vivo, ¿no? A mí me ha encantado eso que has dicho porque a mí eso me encanta. Yo me levanto y digo, no puede ser levantarte y decir, y ahora quiero entrar con uno de los temas y quiero hablar contigo, que es ese propósito, tener claro lo que quieres hacer en la vida, sea mientras estás jugando baloncesto o después, ¿no? Y decir, joder, me he levantado, estoy vivo, ¿qué hago con esto yo, no? No puede ser que me levante y no diga, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo para algo, ¿no? Y bueno, yo sé que tú ayudas también a los jugadores de baloncesto con ese paso, ¿no? Que tú has dado y que además diste y que saliste a jugar baloncesto y seguiste, empezaste a trabajar en tu profesión, ¿no? Y ahora estás también como presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto. Bueno, no sé cómo lo ves tú en ese sentido todo esto. Sí, bueno, lo que has dicho. Yo tenía muy claro lo que quería hacer después de ser jugador de baloncesto. De hecho, lo quise antes porque cuando empecé mi carrera, en este caso ingeniería de caminos, yo no sabía que iba a ser jugador de baloncesto y que iba a estar 15 años jugando en varios equipos, un año en Francia también. Yo quería ser ingeniero y acabar la carrera y ponerme a trabajar, porque así, bueno, pues se cruzó el baloncesto. Pero aún así yo seguí matriculándome todos los años, intentar llevar en paralelo a las dos carreras, difícil y muy sacrificado, pero mereció la pena. Y una vez que acabé, o bueno, ya con 35, 36 años, pues me quedaba alguna asignatura y decidí dejar el baloncesto para acabar y centrarme en mi otra vocación. Lo hice así, empecé a trabajar, pero tenía muy claro, lo que tenía muy claro es que yo después tenía que hacer algo. O sea, después del baloncesto, que sabía que tenía lógicamente una caducidad, que no te sabéis si son 10, 15, dependiendo de las lesiones, de muchas cosas, de muchos factores, pues tener un plan B, no, A, que era acabar la carrera y dedicarme a otra cosa, porque después del deporte, pues tienes una vida civil, como digo yo, mucho más larga de la que tengo como profesional del deporte, o en este caso del baloncesto. Y eso es lo que quiero transmitir yo también a los jugadores, que tengo dos puntos de un que se hacen en la asociación, pero es, bueno, decirle a los chavales y no a los chavales que se preparen, que se formen para lo que no venía después, porque luego hay casos, en la cabeza ya sabemos cómo es, muy duros y muy, bueno, significativos de los que no han podido, no han sabido manejar y gestionar su fin de carrera. Y eso hay que tenerlo muy claro, hay que saber que después hay que hacer otra cosa y que cuanto más chavales se des, pues mejor se andará la jugada. Y eso es lo que intento transmitir a los jugadores. Yo trabajo también, Alfonso, como entrenador mental de deportistas de élite, principalmente de futbolistas, actualmente porque he tenido algún otro cenista y de halterofilia, y cuando trabajo con ellos siempre me centro muchísimo en el tema del aprendizaje, porque a veces ocurre que el deportista de élite que ha llegado es como que dice, esto me ha traído hasta aquí y de repente parece como que se chocan ahí con un punto y dicen y voy a seguir haciendo lo mismo porque he llegado hasta aquí. Y no se dan cuenta de la importancia de seguir aprendiendo, pero aprendiendo todo. De tener, de aprender herramientas, de aprender técnicas, de aprender cosas nuevas que te pueden llevar a... Tenemos ahí el ejemplo de Rafa Nadal, que es el ejemplo por antonomasia, que dices, ¿iba a ser un gran jugador de tirabatida? No, fue un gran jugador de todo. Y sigue, bueno, es un gran jugador de todo, ¿no? Y porque yo todavía creo que Rafa Nadal puede volver y estar cuatro años, como bien decías, como Jordan, ¿no? Que se fue y dijo, pues ahora voy a volver y luego vuelvo a volver, porque qué más dasis, que está todo aquí y puedo con ello, ¿no? Sí, son, bueno, en este caso son talentos extraordinarios. Y, bueno, Nadal no creo que se vuelva a dar nunca, pero, bueno, lo que hay que hacer, como dices tú, es seguir aprendiendo. Además, yo tengo mis principales aficiones de lectura, por lo tanto, cada día o cada libro que empiece es un nuevo aprendizaje, es una nueva vida. Y ayer cuando mi hija me decía, ¿y por qué no voy a aprender que tiene un examen de lengua y de lectura? ¿Por qué tengo que aprender que Cervantes escribió el discurso? Y digo, bueno, primero, por cultura general. Segundo, por tu cabeza, tu cerebro. Al aprender cosas también estás trabajando. Y aunque no sea algo, bueno, esencial para tu vida, pero eso ayuda, es algo que te vas dando cuenta también cuando ya eres mayor, ¿no? A mí también me pasaba. Y las raíces cuadras, ¿para qué sirven? Y no sé. Y eso, ¿y la historia de Mesopotamia? ¿Para qué la quiero saber? Pero claro que sirve. Es decir, la enseñanza no está ahí por mejorada, hay otros sistemas, hay otros métodos, pero, y sobre todo la escritura y la lectura. La escritura está a mano. Cuando se pierda eso, pues seremos menos personas, seremos menos personas, menos seres humanos. Yo lo tengo muy claro. Cuando no haya, cuando, cuando, bueno, pues todo el, el, la inteligencia artificial, que es lo más antinatural que hay, todas las redes sociales, todo lo que se supone que nos hace la vida más fácil, algo que es al contrario. Nos lo está haciendo más complicado, sobre todo, para la escritura. Y no vamos a, a mejor. No sé lo que hay que hacer, pero, pero bueno, eso lo vemos también en los tipos. Que no están, ojalá, ojalá haya una revolución y, no sé, y se echen y cambien todo esto y vuelvan un poco a, a, bueno, a lo de antes, ¿no? A seguir aprendiendo, pero aprendiendo de verdad. Está manejando el cerebro, no, no haciendo así en la pantalla. Lo único que hace es, bueno, hipnotizarte de mala manera. Sí, yo creo que hemos tenido, tenemos ahí una, como una explosión tecnológica, una revolución tecnológica tremenda. Y a mí me parece que ahora estamos aprendiendo a ver dónde la colocamos, ¿no? Y viendo que no puede ser un fin en sí mismo, sino que, lógicamente, hay cosas, muchas cosas que van a venir a quedarse, pero que estoy de acuerdo contigo, que tienen que ser una herramienta, quizás, para el aprendizaje, pero una herramienta que, al final, no nos entretenga en vez de aprender, ¿no? Porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy un amante de los libros. A mí, cualquier dinero que invierta en un libro, aunque no me guste, o sea, es algo de lo que nunca me arrepiento. O sea, es, porque además puede que no me guste, porque sea una opinión distinta a la mía, puede que no esté de acuerdo en nada, pero todo eso es conocimiento. Es más, me hace el hecho de pensar que estoy en desacuerdo con todo lo que pone o que encuentre errores o cosas en las cuales estoy totalmente discrepo de ello. Ya es como sentar el conocimiento que, por otro lado, tengo o es una cosa que te hace pensar, que te hace discurrir, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo comentábamos antes fuera de antena, cuando no grabábamos. Yo me paso, siempre estoy informándome, siempre estoy aprendiendo. Me encanta continuamente leer, ¿no? Como a ti. Y todo eso, o sea, sobre todo me gusta aprender cosas de las que no tengo ni idea, y en deportes también muchísimo más, empezar a hacer cosas que no sé, en la cual digo, pues me siento un auténtico inútil con esto. Y yo creo que eso es una de las cosas que te hacen también, hablábamos antes de la felicidad, a mí me da mucha felicidad eso. A mí me hace de repente sentirme vivo y comenzar cosas nuevas y meter nuevas herramientas al final a tu forma de ser. Claro, pero has visto que es fácil ser feliz para alguno. Sí, es verdad, es verdad. ¿Abrir un nuevo libro? Sí. Para mí es felicidad. Claro, leer requiere esfuerzo mental y ahora el esfuerzo es que no está muy... No sé... No se trabaja mucho, o sea, no se promociona el esfuerzo. Y así estamos. Tampoco quiero ser aquí muy pesimista con los premios que yo no soy, pero también pienso que cambiaremos. Como dices tú, habrá una criba de todo lo que nos está llegando y nos quedamos con los mejores, pero... Yo veo que estamos en este punto. Es más, todos estos palabras que estabas diciendo antes y estos conceptos y las personas que de repente hemos llegado aquí viniendo de otro lado y no sabemos hacia dónde vamos a ir, pero yo veo que hay muchas personas, por ejemplo, en mi entorno y yo creo que de nuestra edad, yo no sé si somos... Yo creo que somos de una edad parecida, yo creo que soy un poco mayor, pero que estamos más o menos en la misma línea y vemos que hay muchas personas que de repente estamos aquí y hemos dicho... Hay cosas que notamos que tienen que cambiar e incluso un pequeño despertar para decir, pues por ejemplo, el otro concepto que quiero hablar contigo, que tenemos que levantarnos y tener ese propósito vital. Es más, yo lo veo en deportistas, como muy bien dices, tengan o no tengan el dinero para pasarse el resto de sus vidas ya viviendo de las rentas, que es mucho más complejo de lo que parece a día de hoy porque creemos que, bueno, este ha sido deportista y ya tiene la vida resuelta y no es así. La importancia de eso, de levantarse y ese propósito. O sea, que... Y yo muchas veces hago la similitud entre el deporte y las personas que llevan una vida normal. Y a mí me ha encantado que tú lo has hecho también en tus entrevistas y dices, no, no, yo cuando entrenaba baloncesto cuatro horas era mucho más difícil que cuando he trabajado ingeniero de caminos y he estado ocho horas en la empresa y llegaba el fin de semana y hago así con el boli y digo, buf, qué relax, ¿no? Yo lo veo en el deporte profesional. A mí hay jugadores de fútbol que me dicen, yo llegué al fin de semana y tengo un estrés que no puedo con él, ¿no? Y bueno, ese es uno de... Sí, sí, sí. ¿No sé qué opinas? Sí, así es. Que a veces el... No todos, o sea, la inmensa mayoría de los deportistas no van a poder vivir de una manera generada y el que lo pueda hacer pues también tiene que tener ocupada la mente. También, como has dicho tú, tener un propósito para ver qué hago hoy. A ver qué hago hoy y que mi mente esté ocupada, lo que me gusta. Sí, es mucho tiempo. Mucho tiempo el que... Sí. El que vamos a pasar sin ser deportistas. Y hay muchos que no lo interiorizan, no se han dado cuenta de ello y no lo hacen hasta que no, al día siguiente, de dejar de colgar las botas o dejar de entrenar. También tu cuerpo físicamente pasas de unos horas de entrenamiento muy potentes a nada, a lo que tú quieras hacer. Entonces, hay que tener, bueno, fortaleza mental para afrontar eso. Ya lo digo, cuanto más formado estés, mejor. Pero, hay que tener esa pasión y esa... ese objetivo en la vida, que puede ser muy sencillo, que puede ser... a mí es muy sencillo. No hay que hacer o tener grandes expectativas para, bueno, para tener una vida ordenada y tener una vida... una buena vida, como llamo yo. a mí, no sé, en mi caso, pues, tampoco soy muy exigente, o sea, soy exigente con la comida, pero tampoco soy de dificultades. Me gusta todo. Yo, como digo, estoy todo terreno, me adapto, me adapto a casi todo. No sé por qué, yo digo, por mi formación, también fui scout y eso, bueno, pues, pasé mucha hambre y frío en una etapa de mi vida y eso me hace apreciar también las cosas. Entonces, bueno, pues, todo ha hecho, todas esas circunstancias han hecho que, que para mí, la vida tenga sentido con, bueno, con pocas cosas y ese optimismo, pues, pues, me llega sin tener que hacer, bueno, o sin tener que tener controladas muchas variables. Con unas pocas, ya me siento satisfecho y eso es una suerte para mí, ¿eh? Porque luego llegan las frustraciones. No he podido comprarme esto, no puedo ir a no sé dónde. Yo en eso, bueno, pues, discuto con mi mujer porque yo he viajado mucho por, bueno, por Europa y por muchos sitios y ahora no me gusta viajar y ella le, sí, entonces, bueno, pues, intentamos ahí hacer un ajuste, un ajuste, un ajuste, pero ya digo que que para mí, eso, que mi familia esté bien y tener el cariño de los míos. Yo también necesito una persona que necesito que me quieran también, ¿eh? Y lo digo, vamos, si no me avergonzo en decirlo e intento hacer las cosas para que me quieran. Entonces, no tengo quejas, estoy muy satisfecho con mi vida y voy a seguir así, no voy a cambiar. ¿Sabes lo que, lo primero que se me ocurre y que me ha sorprendido de lo que dices, Alfonso? O sea, la imagen que yo creo que yo tenía de ti, que todos tenemos de ti, ¿no? es una imagen de una persona muy triunfadora. O sea, es una persona que, o sea, pues fíjate, o sea, ha sido jugador de baloncesto profesional, ha sido internacional 140 veces al final, ¿no? Has dejado por todo el mundo, mientras tanto te has sacado una de las carreras más difíciles que hay, luego has trabajado como ingeniero y ahora, o sea, eres el líder de los jugadores de baloncesto en este país. O sea, tú fíjate, o sea, la imagen que hay y me encanta el espíritu que tienes que estás diciendo, no, yo soy una persona sencilla, me gustan las, o sea, me gustan hacer las cosas, o sea, tu punto de vista y eso lo quería dejar, o sea, lo quiero destacar, ¿no? Que tienes un punto de vista muy tranquilo, ¿no? Muy relajado, muy trabajador, pero que, o sea, si alguien, o sea, has sido una persona con grandes logros, ¿no? Y sigues siendo con grandes logros porque fíjate dónde estás. pero no me considero, evidentemente no soy mejor que nadie. Tampoco peor, ¿eh? Pero a mí, por ejemplo, me encanta que por la calle yo voy a hacer las compras, o no tengo problema en ir a ningún sitio porque, entre otras cosas, tampoco es que sea un ídolo de masa, ¿no? Pero me encanta que todavía se acerquen aficionados y con sus hijos y les digan, oye, pues mira, este ha sido un gran jugador de manifesto, aunque su hermano era mejor, bueno, vamos a dejarlo ahí, es el hermano de tal, pero a mí eso me encanta porque quiere decir que he hecho bien mi trabajo, que se acuerdan de mí y que he dejado un buen recuerdo. Súper satisfecho. Y ya te digo que yo no soy más que nadie y por lo tanto yo no puedo dar ínfulas de nada. He vivido, he tenido una vida muy buena, sí, que intento seguir teniéndola también, pero que no tengo reparos en estar, en ser uno más porque es que soy uno más, que es lo que he aprendido en mi casa y lo que he aprendido fuera también y lo que llevo de ser uno más. Eso es el básquet, eso solo te lo da, el baloncesto es el espíritu. Que el deporte hace florecer sus virtudes, pero para que pueda florecer tiene que haber un terreno fértil, un terreno baldío, es decir, como tú seas un tarambana no hay nada que hacer, tienes que tener un espíritu y una personalidad que ayude a hacer florecer el tronco, esas virtudes. Si lo tienes, el deporte te va a ir muy bien y si es de equipo yo creo que mejor. Pero que en el deporte hay de todo, ¿eh? Tampoco lo hay bien. Sí, 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 estoy de acuerdo que en el deporte saca lo mejor y peor muchas veces de las personas, pero como muy bien dices, los valores, la educación, lo que has ido percibiendo, sí que es verdad que yo, por ejemplo, en el baloncesto y lo veo desde categorías muy inferiores, veo ahí, a mí me gusta el espíritu que veo, o sea, me gusta el espíritu que veo en el baloncesto incluso desde lo más pequeño y yo ahora también lo estoy viendo porque de manera personal me pilla cerca y me gusta, me gusta, me gusta verlo, de verdad. Es lo que dices tú, la educación, educación y respeto y lo que hayas visto en tu casa, eso es muy importante, es muy importante, yo tengo datos de tener a, bueno, los padres que me educaron con buenos valores y los cogí, creo que los, no, no creo, los cogí y aunque todavía no está, pero lo sigo recordando mucho y sigo pensando en lo que hacía más que en lo que decían y cada vez le voy sacando más cosas que antes no me he dado cuenta. Bueno, Alfonso, sí, perdona. Digo que antes no me he dado cuenta y ahora ya le voy sacando, bueno, voy recordando más. Y más a medida que uno es padre, ¿no? Y tiene que pasar por eso y dices, madre mía, ahora te entiendo, papá, ¿no? Entiendo yo. Así es. Eso lo notas, yo también me ocurre, dice, pues, ahora vas comprendiendo en algún momento que a mí también me pasa que mi padre no está y digo, hay momentos que dices, sí, sí, es que de verdad que también a mi madre se lo puedo decir por fortuna, pero vamos, que sí que es verdad que lo vas viendo. Bueno, Alfonso, yo para terminar siempre termino con tres preguntas que son las mismas y bueno, quería empezar con una de ellas y es, ¿en qué aspecto de tu vida crees que estás en un proceso de aprendizaje para llegar a ser quien realmente tú quieres ser? pues, si fue el de padre porque todavía me queda mucho por aprender mucho por aprender y mejorar. Yo que voy por un buen camino y sobre todo tengo la esperanza de que todo lo que digo, todo lo que hago tenga cale, cale, antes, pues se da en cuenta de que tenía la ropa. Me identifico mucho con eso que dices, Alfonso. De verdad que sí. De verdad que sí. Yo estoy, de verdad que sí tiene la misma fase y pienso exactamente lo mismo, digo que cale, por favor. Bueno, ¿de qué logro o cambio vital estás más orgulloso? Pues, bueno, estoy más orgulloso sobre todo de haber conseguido lo que hice respecto a mi carrera universitaria. Haber conseguido acabar una carrera complicada y ahora mismo lo pienso y no sé si hubiera, ahora lo veo inalcanzable, pero lo hice y es lo que más orgulloso estoy por todo lo que yo implico. De esfuerzo, de sacrificio, de perseverancia, de no dejar nunca de insistir, de tener un objetivo claro y al final concedido. Me encanta porque además cuando hablo con deportistas siempre es que se extrapola todo a la vida. Todo es totalmente extrapolable extrapolable y es que es así, es lo que dices. Al final todos esos valores de seguir, de bemoles y de todo esto están en el deporte y están en una carrera o en un proyecto o en relación o en la vida en general. Bueno, y la última de todas, ¿qué consejo vital darías a alguien a quien quieres mucho, mucho? Sí me gusta dar, no voy a decir aquí que no me gusta el consejo de ojo, claro que me gusta. A mí también, otra cosa es que los tome o no, pero a mí me gusta darlo. Que sean buenas personas. Y es un concepto muy amplio y muy abstracto, no. Buena gente, y todos sabemos lo que eso significa. Todos los que, bueno, todos los que lo somos, pero yo me considero buena gente. Entonces quiero que todos los que estén alrededor, pues sean como yo, sean como yo, sean buena gente. No me gusta, no, y además suelo detectarlos rápidamente a lo que se suele llamar ahora también personas tóxicas. Otra, otra palabra, otra. Yo lo quiero, buena gente. Me da igual que sean, como sean. Iba a decir que sean listos o no. Una persona buena tiene que ser propuesta o suele ser propuesta inteligente. hombre, hombre, perfecto. Bueno, Alfonso, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Me ha encantado tenerte aquí, me ha encantado que nos contaras todo lo que nos has, todas estas anécdotas y todas las, bueno, tu experiencia vital y de verdad que muchísimas gracias por participar en el podcast. A ti, ha sido un placer y encantado de haber pasado estos momentos aquí. Si te ha gustado este programa, suscríbete para apoyar este canal. Y recuerda que puedes adquirir el libro El cerebro optimista del doctor Miquel Alonso en librerías de España, México, Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Estados Unidos y a través de Amazon. ¡Gracias!